Hola, te amo, 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 sabiendo que sigues pensando en mi peso, tengo miedo pero te juro que pronto no falta ni un peso, quiero que captes que no se decir lo que siento y por ti yo me expreso, y si debo de palo malo entendido, consigo yo quiero intentarlo, a diario te vivo pensando, tu cuerpo en mi mente no puedo sacarlo, tu cuerpo con todo es perfecto, ya da un motivo de cómo no amarlo, encima de tan solo mirarte a los ojos, sonríe y no puedo evitarlo, y tú sabes que ya me cansé de callarlo, sí, hey, tú me amas pero no como te amo, tú me amas pero no como te amo, estás jibada pero apriétame la mano, discúlpame por las veces que te reclamo, y tú eres tóxica pero no como te amo, tú me amas pero no como te amo, estás jibada pero apriétame la mano, discúlpame por las veces que te reclamo, y tú eres tóxica pero no como te amo, yo te amo, me amo.